Música Música Compañeros rebocando allá Música Música Nos vamos a mostrar las pulseras que compramos entre todos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las 14 Se pararon porque compré una chapita para Cala Para Calitush y después 800 pesos estamos acertados pero al no estar acertados vamos por el camino equivocado vamos a comprar unas gafas ¿sabes lo que dan en esos chulos? ¿a qué pueden salir? remera a mil pesos ¿esto mil pesos? mil pesos ¿te puedo regalar una de todas? si, acepto remela regalamos remera remerillo cambio la etiqueta porque estoy cotizado ¿la cambié? ¿que no vas? voy a salir la gente me pide fotos ¿qué te va a salir? disparate acá pregunta, ¿te queda? si ¿la vas a usar? si vamos, te apago acá estamos en el dedo ojalá la cortaba volveando lo pide cortándose el pelungui desgradez imagínate lo infiel que es que es la primera vez que se desgradezca a 600 kilómetros de la novia y a 10 días de irse me tenés que pedir una foto comimos con Tonino Mati a ver quién viene a bueno la estamos segundo día Mati sigue pasando la pista estaba ahí el hijo de puta compa bueno secuencia de hoy desayunamos mate con mesita flap hoy vamos a los karting un rato eh, ¿qué apostamos Tonino? el que sale adelante del otro se paga la cena de hoy no, es muy fuerte ¿es mucho? es mucho se paga la coca se paga la coca por la coca acelerá a fondo vamos allá escuchando a Ceballos y ahora voy con los otros ¿estos cambiaron de cama o qué onda? acá hay uno y acá, acá está el que queremos nosotros acá, este mirá la otra boca está bueno hay un problema que Martíncito no quiere agarrar el bondi ¿qué opinás? que Martín no quiere agarrar el bondi cagón tiene miedo que le robe no es de la yeca este ¿qué pasó? estamos decidiendo con esta remera esa remera no, yo tengo la remera negra no, no, no con esta tacheta esa tacheta tacheta yo le dijimos común, básica esa es no, esa es muy flayera no esta, vos ponete esta esta es de Oufel ¿para? ¿y falta esta? esta con negro, negro, no con negro, con negro no igual te vas a tener que poner un buzo arriba pero esta es tacheta no, ponete la Oufel esa es de Oufel no, esa no es a ver, para, para voy a ver como me queda a ver claro, ahí vamos ahí vamos a mochelo correcto, Nilo ¿cómo me queda? queda peón ahí, ahí va ¿te gustaba más la otra, la vas a ver? pregúntale ahí va a ver ahí va outfit outfit un remeruqui a ver tuqui tuqui estamos para ir a la peón tonel agarramos un bondi casino al peón tonel casino comemos algo y casino o casino y comemos algo no, casino comemos algo en el casino y volvemos al casino y tomamos dale, dale dale que nos perdemos micro no, no se nos va se nos fue cholera todos en el bondi en el bondi hola jaja le ¿donde va? la 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 no Sí, cedo pero no sé dónde bajás. A ver. A ver. A ver. Prato. Prato. ¿No? Dios, me ha regalado en mi carnaño. Amigo, guardate. ¿Qué te llevan? A ver, ¿cómo te sorprende esta? ¿Qué es la cresta? ¿Qué es la cresta? ¿Cómo haría tu estino? ¿Cuándo? ¿A ver? ¿Vos sabés cuándo que bajás? No. ¿Cuándo te bajás? ¿Bajás cuando te bajás del fondo y te bajás? Ahí te bajás. Ahí te bajás. Ahí te he dicho, cuando pisás la calle ahí te bajás. ¿Qué es la cresta? ¡Mati! ¡Mati! ¡Vamos a la cresta! ¡Vamos a la cresta! ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Por qué te pude a ir allá? ¿Estás allá? ¿Pas allá? ¿Puedes que te pide? Me van a quedar enojado a Martín. La man se pijió rodada. Acá en el shopping, y mirad, una virgen, un virgo. ¡Qué giro! Tampata. El chino maniaga el idiota El chino maniaga el idiota Vos sos un hijo de puta Leo No puedes ser concha de tu hermana Mandaste un shopping muy perguiado Martín que está reinojado Martín, enojado Lele pancha, lele Lele pancha bebe Lele pancha ¿Será un bagre Lucho? ¿Son de bagre Lucho esas? De catabazo Bueno Chono, contale lo que está pasando acá Una situación muy rara Me fallo GPS Porque habíamos Calculado que Estábamos yendo bien Y al final estábamos yendo como el ojete Y le erramos Por unas 14 cuadras Tranqui Mira esta cazuela Bueno Después de la perdida Estamos encaminados Después de la perdida Estamos encaminados Si en Kilme nos quedaba el chino Imaginate ahora Ya está amigo, estamos acá ¿Qué le va a hacer? Muchos Minions La papaya Estamos yendo al casino Cada vez más cerca Acá vieron el partido de la selección Les muestro Bueno, salimos del casino con Efraan 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 perdió 2 lucas 700 Si Y yo Posté 1000 Y gané 3 Flap Y bueno Segura la noche Volvamos loco Acá en el casino Y no se puede grabar Pero igual estoy grabando Para el pibe Y ganó plata como un hijo de puta Vinimos del casino Acá estamos los pibes Miren, les voy a contar una secuencia Que pasó Aquel individuo Para la culpa mía Mía, acepto la culpa Me pego Bueno Perdimos todos Nos quedaban 100 pesos nomás Entonces que hago Vamos Pagamos una ficha Callate Vamos Y le digo Vamos al 23 Vamos al 23 El quiere ir al 0 Empezamos a pelear ahí Taca, taca, taca La pone en el 0 Sale el 23 Salimos afuera Y en eso que salimos afuera El Frank quedó manija Y me dice Bueno, vamos a jugarle Entonces yo lo acompaño Y entramos al casino Estaba montando el casino Lo doy a la par Y dice Flaco Nos llama el Tu carta, este documento Soy menor A mí Eso queda en blanco y negro Y esto también Bueno Y se fue el Frank Y dijo Tomás 200 pesos Confío vos Yo puse 100 Entonces yo llego allí Pido una ficha Y cuando Estoy pidiendo la ficha La chica me dice Después que... Después que te fuiste Después que te fuiste con un chico Salió el 0 Después del 23 Y yo No Voy Confiado O sea Tengo miedo fichita Voy a la mesa Cuando llego a la mesa Y dice No va más Entonces me quedo mirando Hasta para ver el juego después Y cuando miro así El 23 El 23 El 23 ¿Será el Diego? ¿Será el Diego? ¿Será el Diego? ¿Será el Diego? El Diego El Diego De las... De las apuestas Sí ¿Y qué le va a hacer? Ya está Hola Aquí en La Voscuara Estamos comprando el alfafor Y... ¿Se acerque a quién? Una guacha Yo tenía una guacha ¿Tenía con sorpresa la guacha? Te engaño Y... No era guacha Era un tragueso Era un tragueso Que asaba para... Me gustaba matar Me dice O me chupas la pija O te pongo un alfafor con el culo Y te pongo un chocolate Y una puta vida En mi Te pongo La canción de... Era un alfafor con el culo Y pelo en la boca De que trae un fernet a las patas Es verdadero Era ese Y nadie sabe Que tengo un fernet Entre las piernas Pa' pasarle Rompe, que rompe, que rompe Rompe la cadera Lo baila alto, abajo No hace mierda Hacé la cheta Acá en Año Nuevo En Año Nuevo, loco Y yo voy a... Con la noche arrodillada Dios le rezo Pa' que la noche sacaba 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 Año nuevo ¡Pablito! ¡Año nuevo! De tu primera salida en 2023 Y en martes No es una fiesta como el orto Yo voy a acabar si mañana y hoy en el taxi Podemos ir a un cheto lugar Bueno, en conclusión fue horrible Muy feo A ver, empecé ¡Pablito baño! Bueno Estamos preparados y listos para tirar la leche Vamos a ir a la calle Páñeme acá el tema del carro que una vez hará más Espero que gante una hora, por lo menos Cuatro lucas le pagué Cuatro lucas la entrada Esperemos que aquellos dos no reboten Los menores Nosotros entramos Y le cantabas hoy El único menor de toda la disco Acá, afuera está la calle A Martín ¡Bien fuerte! ¡Cómo dice! ¡Sí! ¿Quién iba a ser que...? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Eso! ¡Aucho! ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! Así está la cosa La vida es una serie interminable de desastres con breves comerciales de felicidad Este había sido el mejor corte comercial Así que era momento de volver a nuestra programación habitual